Ramón Antonio Martínez Tejada denunció este jueves que la pareja sentimental de su concubina intentó matarlo cuando penetró a su residencia, hecho motivado por celos, ya que según alega tiene varios años de relación con ella. El señor que me agredió, ya van por dos oportunidades que me agreden, y el sábado yo estaba acotado y le di una patada a la puerta y penetró, me cortó por ahí y me cortó ahí en la frente. Entonces, si no ha sido pues la doña que está ahí atrás, me acaba de matar, porque él me cortó pues la mano, porque él me tiraba el pecho y yo le metí a la mano. ¿Pero por qué lo golpeó? No, porque ella y yo, ella y yo tenemos seis años con una relación, entonces, él está con ella. ¿Cómo explíquese, señor? ¿Cómo explíquese? Ella y yo hace seis años. ¿Emposabes? Tenemos seis años con una relación, entonces, ella ya no está con él y donde quiera que él la encuentra, él la agrede, porque cuando la topa en la calle, le cogió, le cogió con ella, no, no, no la puede ver en la calle. Caballero, ¿entiende usted que él intentó matarlo por asuntos pasionales? Sí, sí, señor. Entonces, ya van dos veces que se me penetra la casa, yo estaba y me tumbó una puerta. Casualmente, ayer tarde, yo no estaba en la casa y me rompió tres tablas de la casa y se metió a la casa a ver si yo estaba acostado. Afirma teme por su vida, pues en dos ocasiones, el agresor, que no ofreció su nombre, ha intentado quitarle la vida. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.